que viene sacándole un buen margen a los seguidores vamos a recibir con un fuerte aplauso el último esfuerzo mira atrás, justas diferencias se va a convertir en un campeón de la 1-4 nativa ya no le daño pasado por un tiempo de 30-45 y está por abrazar la competencia de mi sueldo y sigue Andrés de César Brita Andrés de César Brita y un fuerte aplauso para la invitación de la 1-4 nativa Andrés de César Brita y sigue Pablo Alba viene a rematar el esfuerzo para quedarse con el segundo lugar recibió con un fuerte aplauso Pablo Danieli que se hizo ganar la M4 nativa que está por el año 2004 y se queda con el segundo puesto en esta torre